Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy quiero compartirles la visita in situ que desarrollamos la semana pasada en Chiapas. Estuvimos en Tapachila, estuvimos haciendo un recorrido gracias a la invitación del Grupo de Acción por la no detención de personas refugiadas, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano. Con esta invitación pudimos recorrer distintas estaciones migratorias. Le agradecemos al Instituto Nacional de Migración las facilidades. Intentamos llegar a algunos albergues del DIF, no lo pudimos hacer. Infelizmente la dirección del DIF en Chiapas tiene una política de opacidad y de falta de transparencia. Si la negación al Senado de la República es una realidad, imagínense lo que pasa allá adentro con niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que nos preocupó muchísimo la política de opacidad, de falta de transparencia de la dirección del DIF. La dirección del DIF está a cargo de la licenciada Delia María González. Es una pena que el DIF estatal se preste a estas políticas de opacidad, de falta de transparencia, rendición de cuentas y poder demostrar en los hechos que no hay los abusos que se denuncian a niños, niñas y adolescentes. Pudimos también visitar distintos albergues, pudimos platicar con agencias de Naciones Unidas y con distintas entidades, hablar con migrantes. Y esencialmente lo que yo quiero compartir con ustedes son tres cosas. La primera es darles a conocer algunos testimonios que presentan las personas migrantes. Estamos conmovidos por el accidente en Texas. Por supuesto que nos duele, pero si queremos tener autoridad moral para reclamar a Estados Unidos, tenemos que hacer lo propio en casa. Fíjense lo que dicen las personas migrantes entrevistadas. Nos hacen sentir que somos nada. Nos hacen sentir que somos perros. Nos ven como ladrones, parásitos, que quitamos cosas. No estamos seguros y no tenemos justicia. Aquí lo que vivimos es una cacería de brujas, diría otro migrante. La mamá de una niña, una salvadoreña, dicen nos sentimos discriminados y no nos dan trabajo. Me siento discriminada. Incluso los agentes de migración nos paran para tomarse fotos con nosotros como si fuéramos trofeos para presumirnos. Uno tiene miedo hasta de hablar por el acento. Pero preferimos no hablar. Le decimos a nuestras niñas que no hablen por el acento. Y yo me pregunto, ¿qué pueden hacer los haitianos? Ellos no pueden esconder su color. Y contra ellos hay un feroz racismo. No está mal que se regule la migración. Pero Chiapas es un cuello de botella. No nos dejan trabajar. Nos ponen puras trabas. Y lo único que queremos es transitar por este país. La policía nos rompe nuestros papeles. Esperamos meses para poder tener nuestros papeles. Y la propia policía nos los rompe. Estuvimos detenidos siete días en un cuarto con ochenta personas sin luz natural. Con niños, niñas y adolescentes incluidos. Algunos niños que viajaban solas. Además, nuestra niña tiene convulsiones y no tuvimos tratamiento médico para ella. Estos son algunos de los testimonios que escuchamos en esa visita. ¿Cuáles son las conclusiones de esta visita? Las conclusiones tienen que ver con el cambio profundo de una política migratoria en México. Una política migratoria que significa una grave regresión. Esa regresión provoca un contexto de crisis de graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Lo que pudimos observar en la frontera sur son graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Observamos también violaciones sistemáticas al marco constitucional. A las convenciones internacionales firmadas por México que le obligan en responsabilidad internacional. Y a diversos ordenamientos legales que prohíben cosas que hoy está haciendo la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Comar. Por supuesto que tenemos un problema severísimo de una crisis humanitaria en la frontera sur. Desde el centro de la República, desde el Palacio Nacional, no se está tomando debida dimensión de la crisis humanitaria. Tan solo el año pasado se hicieron 131 mil solicitudes de refugio, 70 mil de ellas en Tapachula. Les hacen esperar 8, 10, 12 meses sin ningún apoyo, sin ninguna atención. Tapachula gobierna Morena, Chiapas gobierna Morena, el país gobierna Morena y ni aún así hacen un mínimo de política humanitaria para atender a los migrantes a los que abandonan a su suerte. Está en riesgo una bomba de tiempo en términos de la tensión entre la política migrante, las personas migrantes y las personas que ahí viven. Se ha dejado a su suerte a los chabanecos y a su suerte a los migrantes, con lo cual se incrementa la tensión de lo que ahí sucede. Hay tres preocupaciones principales y con esto termino. Primero, la militarización y securitización de la frontera sur, que no es solo ahí, pasa en todo el país, pero México ha abandonado su política de solidaridad para abrazar una política de seguridad. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara el gobierno mexicano le puede reclamar a Estados Unidos? Segundo, vemos que hay fenómenos masivos de privación ilegal de la libertad. Fenómenos masivos de privación ilegal de la libertad. Y tercero, hay una negación de acceso al derecho a la identidad, el derecho a atención a personas migrantes y el derecho a protección a las personas sujetas a protección internacional. Lo que está sucediendo es de escándalo. México está deportando incluso personas con refugio. La deportación masiva que México hace de la población centroamericana es mayor que la deportación que Estados Unidos hace hacia México. Por esa razón, hemos presentado una iniciativa para eliminar las facultades de la Guardia Nacional en política migratoria. La Guardia Nacional se diseñó para perseguir delincuentes, no para perseguir migrantes. La Guardia Nacional se diseñó, hoy que se cumplen tres años, para proteger a los mexicanos, no para estar pateando migrantes. Lo que hoy, en el tercer aniversario de la Guardia Nacional tenemos, es un absoluto fracaso en la política de seguridad. Revisen el informe de seguridad que nos enviaron. ¿Saben cuántas detenciones hizo la Guardia Nacional informado oficialmente con las agencias del Ministerio Público Federal? Tres. Y son 115 mil efectivos. 115 mil efectivos. Y en un año, tuvieron tres, tres, una, dos, tres, presentaciones con la Agencia del Ministerio Público Federal. Por eso tenemos que quitarle las atribuciones en materia migratoria. Por su atención, muchísimas gracias. No sé si alguno de los compañeros... Les pregunta el senador Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Yo quería preguntarle, entonces, el senador, si ya es momento de que la Guardia Nacional le haga una oposición a los Estados Unidos. ¿Por qué no? Pues que decidió a los senadores que mandara a la Guardia Nacional hacer la barra como un muro con Guardia Nacional. No sé si eso ya es automáticamente un rol nacional. ¿Es que ya es necesario que la Guardia se cumplir? Es una realidad, es una lamentable realidad, que le guste o no al gobierno aceptarlo, al gobierno mexicano. Hoy, las decisiones de Andrés Manuel López Obrador han hecho que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano sean el muro de Trump. Hoy, es una realidad que México paga el muro de Trump. Hoy, utilizamos la fuerza en distintos filtros de contención, no solo en Chiapas, sino a lo largo del país, para detener a los migrantes. Hoy, por decisión del presidente López Obrador, México hace el trabajo sucio en política migratoria al gobierno de Estados Unidos. Es una vergüenza. El cambio de política migratoria de este gobierno es la mayor regresión en política migrante que hemos vivido en décadas. Y, por supuesto, que hacemos el trabajo sucio. Es una vergüenza lo que hoy se está haciendo, aunque se diga lo contrario. Aunque se diga que se defiende los derechos de los migrantes. Hay violaciones masivas, detenciones masivas, deportaciones masivas. Todo eso, por la Guardia Nacional. Y, por supuesto, que la propuesta del presidente del PRI, Alito, de armar a las familias, es una sandez. Es peligrosísimo, peligrosísimo. Que la oposición quiera ganar en insensatez y populismo al presidente López Obrador. Yo llamo al presidente del PRI a retirar esa propuesta, no solo porque es peligrosa, sino porque es profundamente ridícula. Desacredita a toda la oposición que el presidente del PRI esté presentando una propuesta que lo único que hace es incrementar los espirales de violencia. Exijámosle al Estado que cumpla su función de seguridad, es su obligación. No propiciemos un proceso masivo de violencia. Es absolutamente insensata la propuesta del presidente del PRI. Si nos permite, senador, tenemos dos preguntas más. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+. Hola, senador, buenos días. A mí me gustaría separarme un poco de este tema y preguntarle su opinión respecto a esta propuesta que hace el dirigente del PRI, de pistolizar a la sociedad, de que la gente pueda tener armas para defenderse en sus hogares, en sus negocios. ¿Usted cómo ve esa propuesta? Yo veo esa propuesta absolutamente peligrosa, absolutamente insensata. Yo llamo a Alito, al presidente del PRI, a que retire esa propuesta. Que rebasen a López Obrador con buen gobierno. Que rebasen a López Obrador en exigencia de que cumpla su función. No que lo rebasen por ideas desparatadas y sandeces. Es que la propuesta es realmente peligrosa y sin una sandez. Ayer discutíamos con distintas organizaciones. Es que desacredita a la oposición que presente el presidente del PRI propuestas así. Es extraordinariamente peligroso. No se puede propiciar pilares de violencia. ¿Qué sí toca? Exigirle al gobierno que haga su tarea. Exigirle a los gobernadores que hagan su tarea. No se puede apostar a más violencia. Si le reclamamos eso a Estados Unidos, le estamos diciendo a Estados Unidos que no pase armas a México. Y hacemos una demanda internacional para que no haya armas en México. Y ahora resulta que la respuesta va a ser dar más armas. Ese nivel de violencia es el que pasa en Estados Unidos. Ese nivel de violencia es el que propicia las masacres en las escuelas. Ese nivel de violencia es el que propicia los mayores homicidios a las mujeres. No se puede propiciar la violencia. Es una propuesta absolutamente peligrosa. La rechazamos totalmente y pedimos que la retire. Gracias, senador. La siguiente pregunta es de Verónica Macías, del Heraldo Televisión. Hola, senador. Buenas tardes. En el tema que usted está abordando el día de hoy de la Guardia Nacional, a tres años de su creación, que nos hiciera una breve evaluación de este cuerpo de seguridad, ¿y qué modificaciones son ya urgentes para que tenga un buen futuro este cuerpo? La Guardia Nacional es un esfuerzo de Estado mayor. Como país estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, sin precedentes. El Senado de la República, en un acto de buena voluntad, otorgó sus votos que no tenían ni Andrés Manuel, ni Morena, ni el Gobierno, para la reforma constitucional. Y lo que hoy vemos es una traición a la Constitución. El Senado mandató, y el Congreso así dispuso, de un cuerpo civil. Y todo el tiempo han hecho un cuerpo militar, en un fraude a la Constitución, a la ley. Entonces, lo primero que debo decir es que la Guardia Nacional que se ha construido no es la que mandata la Constitución. Hay un engaño, hay una traición, hay un fraude a la Constitución. Primer elemento. Segundo elemento. Diseñamos a la Constitución como una gran, a la Guardia Nacional como una gran policía nacional. Está lejos de cumplir esas funciones. Si ustedes revisan el informe, el último, no hay ningún correlato entre delitos y presencia territorial de la Guardia Nacional. ¿Y cómo lo va a ver? Si utilizan a la Guardia Nacional para repartir fertilizantes, para repartir libros de texto, para cuidar entrega de tanques de gas, y para lo que se le ocurra al presidente que tiene que estar atendiendo menos sus funciones. Los números que entrega la Guardia Nacional en materia de seguridad en su último informe son ridículos. Ridículos. Porque está haciendo cualquier cosa menos lo que se le mandató. Incluso hasta están ayudando en la construcción. O sea, ves efectivos de la Guardia Nacional en el despliegue de las obras que para el presidente son prioridad y no en la protección de la población. Tercero. Se diseñó un modelo de cinco años de excepción constitucional para intervención de las Fuerzas Armadas. Porque íbamos a desarrollar un modelo de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Nada de eso se ha construido. No se han fortalecido las policías estatales. Incluso, hay que decirlo, con la monomía y con la complicidad de los gobernadores. Porque como el gobierno federal atrae todo, no asumen su responsabilidad. El modelo de centralización de la seguridad, lo que ha propiciado, es que los gobiernos estatales más se laven las manos. El mandato constitucional era fortalecer las policías. Eso no está sucediendo. ¿Y qué va a pasar? Que nos van a venir a decir en dos años que entonces dejemos al Ejército en las calles. El modelo que representa la Guardia Nacional es un modelo civil. Han apostado por un modelo militar que está fracasando. Yo no sé para qué querían la Guardia Nacional, yo no sé para qué querían el permiso constitucional del Ejército en materia de seguridad pública si ni los dejan intervenir, si ni les dan órdenes de no responder. Y el narco cada vez controla más el territorio. La verdad es que a tres años, lo que debo decir con absoluta claridad, es que la implementación de la Guardia Nacional es un fraude de la Constitución y está muy cerca de un desastre. Mejor nos informan que aseguraron 320 cucarachas. El informe que dio la Guardia Nacional aquí nos informan que aseguraron 70 grillos. Nos informan que tienen dos kilos de buche de totoado, eso dice el informe de la Guardia Nacional, no estoy inventando. Ve a la página 32 del informe y no nos informan lo que tendrías que estar haciendo en materia de seguridad. Es realmente de alarma. Es realmente de alarma. ¿Y respecto a las modificaciones, se requiere...? Esencialmente tiene que ver con tres. La primera, debe estar el presidente absolutamente claro que la reforma para pasar a la Guardia Nacional, el Ejército, aquí no va a prosperar. Esa reforma está muerta. En el Senado de la República se lo hicimos con claridad. Si nosotros diseñamos una Guardia Civil, es hasta una burla. Lo que busca es otra cosa, es distraer. Segundo, por supuesto que debemos generar controles ciudadanos. Hoy, al contrario, lo que están haciendo es expulsando a todos los que son de la Policía Federal. Ahí hacen falta mucho más controles parlamentarios. Tenemos que reforzar los controles a la Policía, parlamentarios y ciudadanos. Y tercero, quitarle las atribuciones en materia migratoria. No tendríamos ya más preguntas registradas. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.